El hogar de anciano, padre y bien de la ciudad de Concepción lleva a cabo una tarea solidaria, loable y de gran importancia porque cuidan a nuestro abuelo en su etapa por ahí frágil en la que se encuentran con distintas patologías, con mayor o menor complejidad, pero que exige justamente una mayor dedicación de atención y la verdad que las necesidades y las problemáticas son muchas, especialmente en esta época en donde la pandemia no solamente es sanitaria, sino también económica y social y las necesidades en cuanto a la mejor calidad del servicio que brindan en el hogar son también necesarias, especialmente en cuestiones que hacen a los edilicios y especialmente a los sanitarios. Así que desde la legislatura estamos tendiendo una mano a esta tarea solidaria que lleva el hogar de anciano, padre y bien de Concepción y estamos decididos como ayudamos a los que ayudan, también cuidamos a los que cuidan, a nuestros abuelos, así que hoy hemos dado nuestro apoyo, nuestra ayuda a quienes llevan a cabo una tarea altruista, noble, como es cuidar a nuestros abuelos.